Hola comunidad, bienvenidos al canal Libreby, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy les traigo una noticia, por supuesto de software libre, una noticia que está relacionada con el ámbito científico. El software libre se usa en el ámbito empresarial, en el sector empresarial, se usa en el sector de la educación, se usa en el ámbito cotidiano, pero no tenemos noticias o muchas noticias de este tipo donde el software libre se use en el ámbito científico. Esta noticia está relacionada con Ingenuity, Ingenuity es un helicóptero pequeño que forma parte de la misión a Marte, una misión que se lanzó en febrero y que tiene el objetivo de seguir explorando al planeta rojo. Ingenuity es un helicóptero del cual ustedes pueden ver sus características en este enlace y que tiene la misión de hacer vuelos cortos y enviar información hacia la Tierra, información en forma de imágenes y también videos. Pero para poder realizar esta tarea, el Ingenuity necesita una plataforma o un software que sea capaz de recibir las órdenes que se envían desde la Tierra y enviar las respuestas hacia la Tierra. Esta plataforma, esta plataforma es una plataforma desarrollada, una plataforma desarrollada bajo una licencia libre, pero a su vez, esta plataforma incluye y o usa otras librerías que también forman parte de la comunidad del software libre. Pueden ver la plataforma en este enlace. La plataforma que usa, que se usa para operar este helicóptero, la pueden ver en este enlace. Dan aquí y van a ir. Vamos a ir brevemente a este enlace. Está liberada bajo la licencia Apache, una licencia que es compatible con la licencia GPL. Por lo tanto, es software libre. Y a su vez, esta plataforma usa, como dije anteriormente, componentes, librerías que son que son software libre o son liberados bajo una licencia libre o de tipo software libre. La noticia en sí dice que el software libre, aquí dice open source, que sería código abierto, pero yo prefiero llamarlo software libre porque es el término que usa la fundación de software libre, fundación creada por Richard Stamman por allá por el 1985, cuando muy pocos hablaban de software libre. Entonces, produce también un reconocimiento a Richard Stamman por ser el creador de este movimiento. Y la noticia dice que el Ingenuity realizó un vuelo en la fina atmósfera o en la delgada atmósfera marciana, que es un logro increíble de los equipos de la NASA y de laboratorios de propulsión a chorro, pero que también es un logro increíble por esa comunidad invisible, por ese equipo invisible de desarrolladores del software libre alrededor del mundo que forman alrededor de 12.000 desarrolladores que han contribuido a este proyecto no de forma, digamos, no de forma consciente, no de forma consciente porque incluso muchos de estos desarrolladores no tienen conocimiento de que sus proyectos están siendo utilizados por este helicóptero o por la plataforma que opera al helicóptero Ingenuity. Y la noticia que están viendo aquí va sobre esta dirección sobre reconocer a estos desarrolladores y para ello GitHub ha creado un ícono que sería el ícono este que está aquí. ¿Y qué va a hacer GitHub? Bueno, simplemente va a agregar este ícono en el perfil de los desarrolladores que han contribuido de alguna manera con el proyecto Ingenuity. Sobre esto trata la noticia en sí. Y entonces, ¿dónde ver la lista? La lista de las aplicaciones o librerías, mejor dicho, de la lista de las librerías o aplicaciones también que usa el Ingenuity. Bueno, en este enlace está aquí. Vamos a este enlace y lo primero que vemos aquí es Linux, el kernel. Linux. Hay que recordar que Linux no es un sistema operativo, sino es un kernel. Un kernel es una parte importantísima del sistema operativo que interactúa con el hardware, con el hardware, pero en sí no es un sistema operativo porque no, digamos que un kernel no es usable, no es útil por sí solo, necesita de otras herramientas, como por ejemplo, las herramientas llamadas UserLang y un ejemplo de las UserLang son las herramientas del proyecto GNU. Por eso, el sistema operativo, de forma general, debiera llamarse GNU Linux. Por ejemplo, este Ubuntu que yo estoy usando no es un Linux, es un GNU Linux porque usa herramientas de dos proyectos, del proyecto Linux y del proyecto GNU. Pero en este caso específico no sabría decirle si el Ingenuity está usando herramientas del proyecto GNU también. No sabría decirle. Según esta lista, pues es probable que no. No, no sé. Pero bueno, yo, aunque yo, me imagino que sí. Y bueno, aquí tenemos toda la lista. Toda la lista. Me llama la atención que el lenguaje de programación, el lenguaje de programación usado es Python. y no sé. Y no sé. Es Python. Y no sé. Vamos a ir, por ejemplo, aquí al proyecto de Linux. Vamos a ir al perfil de Linux Torvalds. Y vemos cómo el ícono ha sido agregado a su perfil. Seguimos. Aquí se usa Python, el lenguaje de programación Python. Y todas estas librerías son librerías que de la mayoría, por lo que veo, son librerías Python. Por supuesto, porque si usan como lenguaje de programación o el lenguaje fundamental de programación es Python, la mayoría de las librerías van a ser librerías Python. Vamos a ver motor de plantilla, Jinja. Y también vemos que por aquí se usa Curve. Vamos a ir al perfil de Curve. o mejor dicho, al proyecto Curve y vamos a ir al perfil del desarrollador principal de Curve. Buscamos aquí y vemos que tiene el ícono. Seguimos mirando y aquí hay más librerías en las cuales usted puede darle click e ir a mirar el proyecto y mirar las personas que han contribuido a la rama principal del proyecto y el ícono el ícono con con el Ingenuity con el helicóptero Ingenuity y el planeta Marte les debe aparecer en su perfil. Bueno comunidad, esto es todo por hoy. Espero que les resulte interesante esta noticia y nos estamos viendo en un próximo video para seguir hablando sobre software libre. Ingenuity.